Hola a todos playeros y playeras y bienvenidos a un día más aquí con Assassin's Creed Origins Y bueno, con todo esto vamos a empezar Qué raro es que dejen los cuerpos así El embalsamador sabrá algo ¿Qué es lo que nos llamó? es una pena ver tres muertos desatendidos que ha pasado simplemente los trajeron medjay una familia que murió por la espada solo la hija iras logró sobrevivir los trajo aquí uno a uno pobre ahora está sola qué pena una tragedia así dónde está ella está en la granja de dátiles abandonada cerca del camino donde murió su familia parece que iras es una mujer digna de conocer y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna pista? Soldados, deben de estar buscando a Iris. Me esconderé. Y espero que ella también. ¡Suscríbete al canal! La zona está prohibida. Y vuelve. Todavía nada. La zona está prohibida. ¿Algún rastro? La zona está prohibida. ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? Nada. Nada. ¿Alguna pista? No. 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 ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? De momento no. ¿Alguna pista? ¡Ey! ¡Vuelve! 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 De momento no. Muere perro. ¡Ach! ¡U benef guardians! ¡Este es tu fin perro! ¡Este es tu fin, perro! ¡Eso es puede! 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 ¡Dro! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 Debería tener cuidado por aquí. ¡Gracias! 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 Una carta. Sofronio. Otro hombre que decidió hacerse verdugo por dinero. ¡Gracias! 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 ¡Abrir paso! ¡Abrir paso! ¡Hah! ¡Gracias! 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 Que los dioses me ayuden Voy a por ti, Haya ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Adiós! 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 un final penoso para una vida penosa se lo contaré a iras si la vuelvo a ver ah 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 y bueno espero que os haya gustado y el próximo día más adiós adiós